Recordamos el informe de 2001 que presentó el grupo Fénix, donde anticiparon la crisis que se desató finalmente a fin de ese año. Y en este nuevo informe plantean ciertos paralelismos entre aquel momento y este. ¿Cuáles son esas similitudes? La verdad que eso está muy claro para nosotros. Realmente estamos reviviendo con diferencias naturales por... Pasaron 17 años, algo pasó en la Argentina, en la Interina, hemos vivido una primavera también, de algunos años. Pero de todos modos creo que estamos frente a una continuidad de un proyecto que viene de muchos años atrás. Aparece de vuelta la concepción de un Estado secundario que no tiene responsabilidad de desarrollo en la sociedad. Y vemos en este momento que realmente el gobierno ha decidido una política ya abiertamente neoliberal. Esta apertura irrestricta a los mercados, que ya la había intentado el gobierno anterior, el de Menem, en el país, ahora volvió pero con todas... en condiciones muy, muy particulares. Yo no sé si hay otro país en el mundo que haya liberado el movimiento de divisas como liberó la Argentina. No cabe ninguna duda que la Argentina está sometida, casi les diría, aceptando el rol en la división del trabajo internacional. Proveedores de materias primas y consumidores de bienes manufacturados. Parecería que ese es nuestro... el destino que nos quieren asignar. Con ese destino, más de la mitad de la población no va a tener trabajo, no va a tener vida. Tenemos un déficit fiscal enorme que se va agrandando a medida que vamos recurriendo a ingresos externos de dinero. Y ahora le sacamos 100.000 millones de pesos a los jubilados. ¿Para qué? Para pagar los intereses de la deuda que tenemos hasta ahora. Y la del mes que viene, y la del año que viene, y la del subsiguiente año. Realmente es tan infantil, por usar un término inocente, a lo que se está haciendo, que solo se explica cuando uno mira quiénes son los ejecutores. Y uno se da cuenta que los ejecutores están detrás de objetivos de negocios personales, individuales o colectivos de la empresa, del sector que representa en cada uno de los ministerios. Lo que sí creo que puede haber sectores que no son tan beneficiados por estos sectores. Por los principales, digamos, por los grandes centros de poder. Y entonces tal vez se pueda hacer una coalición en algún momento de comprensión que no se puede seguir en estas condiciones. Tal vez tarde mucho en producirse. Tal vez la crisis llegue a expresiones mucho más serias y graves de lo que son ahora. Y creo que la concepción de la represión, que es la otra herramienta que hay, dos herramientas fundamentales, lo mediático, es decir, control, monopolio e información, y el otro es el de la represión, pueda significar algo que mengüe una reacción que tarde o temprano se va a producir. De cómo se produce y de cómo se maneja y políticamente esa crisis, va a depender si vamos a estar en un baño de sangre o no.